Tras la aprobación del Fideicomiso para recuperar la economía del país, el siguiente paso es que Hacienda presente la fuente de financiamiento de 600 millones de dólares ante la Asamblea Legislativa. El presidente del Banco de Desarrollo del Salvador, Vandesal, informó que tres días después de su ratificación se iniciaría el programa de distribución. El ministro va a dar una gran sorpresa en el momento que presente a la Asamblea, ya tiene ubicado el dinero, entiendo que ya está listo para prepararse para llevarlo a la Asamblea Legislativa, de manera que próximamente lo van a conocer con tasas que nos van a dejar sorprendidos. Y una vez ratificado, entonces inmediatamente firmamos el Fideicomiso a través de una escritura pública entre el ministro de Hacienda y su servidor, para que tres días después Vandesal comience el programa de distribución de estos recursos. Vandesal es el administrador, pero los fondos se aprobarán mediante el Consejo de Administración del Fideicomiso. La distribución de recursos se dará a conocer mediante una amplia campaña y los trámites de acceso a crédito se harán de forma virtual. Vamos a hacer una campaña coordinada por nuestra Secretaría de Comunicaciones y nuestra Gerencia de Comunicaciones de Vandesal, donde vamos a informar a la población cómo acceder. Lo va a hacer de forma automatizada, Vandesal se viene preparando para que no necesiten hacer filas ni colas en ningún banco, excepto cuando ya vayan a retirar su dinero. En ese momento a lo mejor se les hace una programación para que vayan a retirarlo, pero toda la canalización de solicitudes, de información, de documentos, será de forma virtual. El sector por cuenta propia tendrá oportunidades al crédito. El sector informal es el que va a tener más ventanas, porque, por ejemplo, si alguien tiene un crédito en una microfinanciera, de cualquier orden, cooperativa, sociedad anónima, etc., lo que sea, por esa misma institución le vamos a canalizar sus recursos. El Fideicomiso está integrado por tres programas o fondos. En el primero, 140 millones están destinados al subsidio de planillas de micro, medianas y pequeñas empresas inscritas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, CONAMIPE, o como contribuyentes de IVA. En el segundo programa, 360 millones de dólares estarán destinados para capital de trabajo a empresas formales, independientemente de su tamaño, inscritas en el IS, CONAMIPE, o como contribuyentes del IVA. Y el tercer fondo será de 100 millones de dólares para créditos a empresas o comerciantes del sector informal. Los créditos se otorgarán a una tasa de interés anual del 3% y un plazo de 10 años más un año de periodo de gracia. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.